A la planeta le tenemos que cuidar, que claro que ahora mismo tenemos un potencial destructivo tremendo, tenemos un arsenal atómico que podemos cargar a su planeta y varias veces además. Entonces, evidentemente, seamos conscientes de lo que hacemos en cada momento y cada día, a nivel individual me refiero, lógicamente también a nivel colectivo, pero nosotros generamos un efecto contagio en función de lo que hagamos nosotros, también se está generando una empatía alrededor nuestro. Si nosotros somos negativos, estamos generando un agujero negro alrededor, pero si somos positivos, os puedo asegurar que ese entusiasmo también estás contagiando a los demás. Así que seamos conscientes de lo que tenemos y de lo que hacemos, porque entonces sí que nos podemos cargar el planeta. Y que, como decía Lord Byron, ese gran poeta y escritor, el mejor profeta del futuro es nuestro pasado, miremos un poco lo que estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo ahora, aquí y ahora, es lo que va a repercutir para nuestro futuro. Si nos empeñamos en quemar bosques cada vez que llega el verano, está claro que no estamos haciendo nada bueno, todo lo contrario. El que quema un bosque porque está loco, porque cree que de esta forma va a haber una promoción inmobiliaria mucho más factible, no se está dando cuenta que se está cargando no solo su futuro, sino el futuro de todos los que están viniendo. Entonces, esa sensación de que tenemos que vivir, pero con conciencia y con plenitud, es un poco a mí lo que me provoca este tipo de reflexiones. A mí me da igual esto que acabo de comentar, me refiero a que me da igual los agoreros que van diciendo fines del mundo, pero sí me sirven de reflexión para decir, un agorero o un vidente apocalíptico, sí está generando una onda vibracional en muchas personas que le está temorizando, que le está generando miedo. A mí me interesa más la gente que siembra semillas de amor, porque el amor te expande, el miedo te contrae. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa de este tipo de profecías. No que se vayan a cumplir, que yo sé que no se van a cumplir, cada uno tenemos nuestro particular fin del mundo. Lo que me preocupa es lo que generan en la sociedad. Ese mal ambiente, ese mal rollo, esa sensación de, bueno, así total, ¿nos vamos a morir todos? No, porque nos moriremos cuando nos tengamos que morir. Pero antes hay que plantar nuestra semilla. Eso lo decía Luther King, por ejemplo, dice, aunque yo supiera que mañana es el fin del mundo, hoy yo plantaría mi manzana. Porque hoy es el momento presente, hoy es lo que tienes, mañana no lo sabemos. Puede ocurrir o no puede ocurrir muchas de estas cosas que nos están diciendo. ¿Qué más da? Está claro que todos tenemos una fecha de caducidad, nosotros como personas y el planeta como tal. Pero esa fecha de caducidad nos tiene que agarrotar, nos tiene que ilimitar, nos tiene que impedir hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer muchas cosas. Y estamos aquí para eso, además, si no, no hubiéramos nacido en este planeta. Que si no hay gente que está esperando, que está haciendo cola. Si hemos nacido será para algo, para aportar ese granito de luz. Yo creo que eso es lo importante. Un poco lo que decía Paden Powell. Es decir, hay que intentar dejar este mundo, cuando nos vayamos, un poquito mejor de cómo lo hemos encontrado. Porque si no, ¿para qué? Ya se encargan otros de destruirlo, pero allá ellos, y allá su karma. Nosotros sí que debemos aportar con nuestro esfuerzo, con nuestro pensamiento, con nuestra obra, algo para que este tipo de cosas queden en la anécdota, que sean cosas visibles. Y cuando nos volvamos a ver y demos otra charla sobre lo que va a pasar después del 2013 o del 2014, que tengamos la sensación de que efectivamente sí por haber alguien que nos va a intentar atemorizar, pero solo eso nos va a intentar, no lo va a conseguir. Plantemos nuestra semilla y cuando nos vayamos, el día que nos toque nuestro pequeño Raj Narok, cuando nos vayamos, que tejemos el mundo un poquito mejor de cómo lo hemos encontrado. ¿De acuerdo? Gracias. Aplausos